En el aire, FM Radio 3, la que esperabas. De lunes a viernes, nuestra programación para usted. Para usted. Todos los días, de lunes a viernes, comienza informado desde las seis de la mañana. Las noticias nacionales, provinciales, y regionales en. El arranque. El arranque. Con la conducción de Ramón Sequeira. Nuestra programación para usted. El arranque. Comienza informado desde las seis de la mañana. El arranque.